... los animales que pidieran tener la posibilidad sexual de aquí. A su vez, otra y la más severa, se encontrarán de uno a tres años de prisión y multas de 200 a 400 días de salario por persona a quien organice, promueva, difunda o realice una o varias tejeras de animales, con o sin apuestas o lo permite en su propiedad. Ahora, si además de todo esto, el realizar actos de maltrato a su edad en contra de cualquier animal, el sujeto se atiene a captar imágenes y difundirlas en los medios o en las cerdas públicas, se le pondrá también sanción, tanto punitiva de cárcel, así como de 300 a 500 días de multa. Compañeras y compañeros diputados, en el Estado de México, en Puebla, en Yucatán, en Colima, en Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, entre otros estados, ya se han registrado o se encuentran en proceso para verificar el maltrato animal como delito penal. En Jalisco, ha llegado un poco más lejos y busca crear la fiscalía especializada para el maltrato animal, pues han coincidido que la acción delictiva de maltrato, consiste en ejecutar actos con violencia física, de abandono, que causen dolor al animal o sufrimiento físico, que le provoquen su muerte, corriente, transfudiquen gravemente a su salud. Son muestras claras de insensibilidad humana, y las pecosas y respetuosas de la vida y de la integridad de su amigo, también deberán paledad la de los demás. El tipificar como delito el maltrato animal en el Estado de Sinaloa, representa un avance significativo en cuanto a la protección y el reconocimiento de los derechos de los animales. Así también es un avance que debe ser un logro de trabajo conjunto entre legisladores, activistas, asociaciones civiles y la administración pública estatal, municipal, por los derechos de los animales. En base a las consideraciones expuestas, me permito presentar al pleno de este Congreso, con durante el Congreso, el siguiente punto de acuerdo. Único, la sextagésima primera legislatura del H-Congreso del Estado de Sinaloa, mandate el inicio de los trabajos a fin de que se dictamine las iniciativas inscritas en el H-Congreso en materia de maltrato animal, para que este sea justificado como delito en el Código Penal del Estado de Sinaloa. Es cuarto, ciudadano presidente. Gracias.